Dentro de la amplia programación que hemos preparado este año, desde el Ayuntamiento, pues lógicamente presencia de autores destacados, como son Lorenzo Silva, como es Montero Glez, ganador del octavo premio de novela de Logroño, Juan Bolea, gaditano de nacimiento, Aragones de adopción, viendo en Zaragoza, y que es el director precisamente de la Semana Negra de Zaragoza, entre otras cosas. Más que necesaria, como tú bien decías, esa colaboración entre las distintas instituciones. Yo me sumo a todo el agradecimiento a todos los que participan. Esa colaboración público-privada, que además está recogida, como ustedes bien saben, en la ley de mecenazgo, en donde precisamente siempre decimos que las administraciones no hacen cultura, sino que nosotros gestionamos y potenciamos esa colaboración. Entiendo que entre todos debemos de conseguir lo que decía antes, que el tejido cultural español, del cual las librerías formamos parte muy importante, y repito, no solamente por el tema comercial de pervivencia de estas librerías, sino por el bien de la cultura.